Tanto Michael Jordan como Chabelo han sabido crear imperios sobre sus imágenes, sin embargo, ambos poseen un alma que se merece mucho más de los millones que puedan poseer. Bienvenidos a un nuevo video del Deforma. Hoy vamos a platicar de las 10 inquietantes similitudes entre Jordan y Chabelo. Ambas personalidades se han hecho merecedores del calor popular a lo largo de todas sus carreras, pero también son muy parecidos entre sí. A simple vista, solo se asemejan en que ambos son hombres millonarios con casa en los Estados Unidos, pero la verdad es que son prácticamente como dos gotas de agua. Y acá te los vamos a explicar. Yo soy el Yeri y acompáñame en este conteo. Mientras que uno podría creer que la personalidad más importante de la TV mexicana sería mexicana, la realidad es que Javier López Chabelo nació en la ciudad de Chicago, Illinois de los Estados Unidos, en donde vivió por años e incluso casi fue reclutado para la guerra de Corea en el ejército norteamericano. Por sorprendente que parezca, Jordan nació deportivamente también en Chicago, y ese solo es el inicio de su parecido. Ahora sí, vámonos con ese listado, muchachos. Número 10 Chabelo nació en Chicago, Illinois, misma ciudad que Jordan puso en el mapa basquetbolístico, y donde también nació en el mundo del básquet. Número 9 Ambos han forjado un nombre en el mundo del calzado desde los años 90. A lo mejor los Jordans se cotizan cada vez más caros, pero Chabelo fue la marca de los zapatos con los que fuiste a la escuela y aprendiste a leer. Así que respeta un poco. Número 8 Tanto Jordan como Chabelo hicieron carrera usando pantalones cortos, bermudas y shorts. Es por de más conocido que a ambos les encanta enseñar pierna, y bueno, también bastante muslo. Número 7 Los dos protagonizaron películas al lado de los ídolos de su infancia y de todo el mundo. Chabelo protagonizó una película con Cantinflas y Jordan con el Conejo Pérez. Digo, con Bugs Bunny. Número 6 Ambos tienen figuras de acción. Jordan tiene miles de modelos de miles de marcas, pero Chabelo tuvo las míticas figuras que se vendían en el súper, y si eres un suertudo que las conserve en buen estado, ahora eres rico. ¡Felicidades! Eh, bueno, la verdad es que no es cierto. Número 5 Desde muy jóvenes, ambos tuvieron que cargar con todo un equipo de lagartones. Jordan fue drafteado por los Bulls, un equipo que nunca había ganado nada hasta que él llegó. Y bueno, nada más digamos que Chabelo trabajó en la carabina de Ambrosio. Número 4 Las dos personalidades nacieron el 17 de febrero. Y gracias a ello, nadie se acordará que en esa misma fecha también cumplen años otras personalidades ilustres. Como por ejemplo, el actor Joseph Gordon-Levitt, famoso porque lo batearon. Y Paris Hilton, famosa por crear a Kim Kardashian. Número 3 Los dos se retiraron para invertir en negocios tranquilos, como el tequila en el caso de Michael Jordan. Él fundó el Tequila 5 Oros junto a otros dueños de la NBA. O por ejemplo, Muebles Troncoso, la compañía insignia de Chabelo. Número 2 A ninguno de los dos les da pena llorar en público, y de hecho sus llantos han producido sendos memes. Enhorabuena, gracias por derrocar el patriarcado. Y número 1 Michael Jordan se tomó personal cada juego de campeonato que jugó y ganó. Y bueno, Chabelo se tomó personal eso de vivir por mucho tiempo, y fíjense cómo se ha discutido. Y además ha superado a tantas celebridades longevas. Pues como lo viste, esas fueron las similitudes entre Chabelo y Michael Jordan. Como quiera que sea, ambos son unos dioses para los mexicanos y para el mundo. Esperemos que siendo ambos personajes divinos, se otorguen mutuamente años de vida por mucho tiempo más. Espero que les haya gustado el video, y sobre todo que le den like, comenten y se suscriban. Yo soy el Yeri, y adiós.